Estudiantes, profesores, administrativos, egresados, miembros de la comunidad educativa pueden hacer parte del Semillero Matema. Debes estar interesado en la educación matemática y sus áreas articuladas. No es necesario tener ninguna experiencia previa en investigación, solo tienes que querer aprender. El Semillero Matema nace en la primera corte en el 2013. Personalmente me he vinculado a él en el 2016. Como comunidad hemos construido diferentes ambientes de aprendizaje relacionando las distintas áreas del conocimiento pero poniendo como eje central las matemáticas. Dichos ambientes están pensados tanto para la escuela como para ambientes no convencionales. Pertenecer al Semillero de Investigación posibilita oportunidades como participar en el encuentro de Semillero de Investigación y Juevenes Investigadores, convocatorias como la de ideación de la Vicerrectoría de Investigación, pequeños proyectos de la facultad, posibilita también ir al campamento de Semilleros de Investigación que se hace cada año en articulación con la Red Cine y la Vicerrectoría de Investigación, además de, por ejemplo, la agenda de formación en cultura científica que se está generando en la universidad. Tuvimos la oportunidad de presentar una ponencia internacional, lo que nos posibilitó crear conexiones con docentes de otros países, conocer sus experiencias docentes y conocer diferentes lugares. Hacer parte de esta comunidad nos posibilita entablar relaciones con compañeros que hacen parte de diferentes áreas del conocimiento. He participado en eventos académicos como lo es el Congreso Internacional de Educación Matemática, la cual fue realizado en la Universidad de Medellín. A su vez también tuve la oportunidad de participar en la reunión latinoamericana de matemática educativa, la cual se realizó en La Habana, Cuba. Pertenecer al Semillero de Investigación de Matema me ha permitido tener como una visión más amplia de lo que es la investigación en educación, permitiéndose vincular un interés personal que es la tecnología en los procesos educativos e investigativos en la formación inicial de profesores. Además, también tienes la oportunidad de participar a nivel técnico y académico de los diferentes proyectos que se desarrollan en el interior del grupo de investigación. Las temáticas de énfasis del Semillero son el fortalecimiento de la investigación y sus diferentes componentes, la escritura académica, la revisión de proyectos escolares en relación a cómo aprendemos a ser maestros, el trabajo docente. Nuestro espacio de trabajo está ubicado en la sede de la Universidad de Casa Olano. El horario de nuestros encuentros es un sábado cada 15 días de 8 a 11 de la mañana. Por otra parte, la metodología de estos encuentros gira en torno a las lecturas conjuntas, los talleres, las discusiones en grupo, los trabajos presenciales y virtuales, así como el diálogo de saberes.